Buenas noches, ¿qué pseudónimo vas a creer que utilicemos en el principio de esta conversación? Buenas noches, mar. Mar. ¿Y qué relación tiene mar con el mar? Pues mucha, tiene mucho vínculo porque nació rodeada de mar. Yo te quiero preguntar en concreto con el mar de Pasito Blanco. ¡Qué fuerte! Pues ahí verané muchos años en Pasito Blanco y tengo muy buenos recuerdos de pequeña y de estar todo el día en el mar, en barco y nadando. Cuando, por ejemplo, quieres imaginar esa parte de tu infancia en ese pueblo de Gran Canaria, ¿qué imaginas? ¿Te ves corriendo por la playa, te ves con amigos, te ves con familia, con tus hermanos? Me veo en familia haciendo comilonas, me veo con amigos corriendo en bikini mojada en bici por el puerto, me veo con la Zodiac y haciendo travesuras en el agua con un cabo, todos los niños agarrados al cabo, haciendo esquináutico, viendo a mi madre hacer esquináutico y alucinar con ella. Pues un montón de recuerdos. Claro, ahora entendemos por qué Kira Miró se ha puesto el pseudónimo de mar. Sí. Porque además no solo estás vinculada, porque es el lugar donde has nacido, sino que luego has disfrutado mucho del mar, de los deportes acuáticos, del windsurf. Sí, 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 me encanta. Y bueno, precisamente por eso, porque he estado rodeada siempre de mar y además éramos una familia que siempre íbamos a la playa y estábamos todo el día tirados en la playa. Y además eso, me encanta el deporte de mar, hago wakeboard, wakesurf, kitesurf, todo, siempre que puedo, una escapadita al mar. Y bueno, soy activa. No me gusta tirarme en la arena, sino jugar a las palas, jugar con las olas. Por eso soy muy de Atlántico, más que de Mediterráneo. Hay un retrato, supongo que al óleo, de Kira Miró de niña, que hizo tu abuelo. ¿Qué hay en ese retrato? ¿Qué niña aparece? ¿Cómo va vestida? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Pues es una niña que vivía, pasaba largas temporadas con sus abuelos en un pueblo muy chiquitito, que es el pueblo más alto de la isla, que se llama Artenara, que para llegar era un mareo tremendo en el coche. Y ellos vivían en una cuevita, cuevita casa. Y vais cantando en el coche, que es lo que todo el mundo hace cuando tienen trayectos la rusa en coche con la familia. Sobre todo iba preguntando, ¿ya cuánto queda? Ya, ya, ya llegamos. Y bueno, mi abuelo pintaba paisajes canarios. Y un día me puso en el salón de la cueva, sentada con una camiseta rosa que yo llevaba y una coletita rubia de pelo largo. Y me sentó y a mí se me hacía eterno. No, yo no sabía por aquel entonces el privilegio que era estar ahí de modelo de tu abuelo, ¿no? Posando para él, claro. Posando para él, pero recuerdo que se me hizo largo y todo el rato le preguntaba, ¿ya me puedo ir a jugar? No, espérate un ratito. Y ahora es un tesoro lo que tengo. ¿Tu abuelo vive? No. No. Él murió. Es premio de Canarias de Bellas Artes, hijo adoptivo de Las Palmas y un hippie para la época, pero con mucho talento. ¿Le admiras mucho? ¿Le admirabas mucho a tu abuelo? Sí, sí, sí. A los dos, ¿eh? Mi abuela era esteticien y era su mano derecha y era gracias a mi abuela, él podía realizarse, ¿no? Como pintor. Y los dos, mi abuela, porque tenía una alegría de vivir, pasar a lo que pasara. Y mi abuelo, porque era un artista. Y veía que todo el mundo la admiraba. Pero Kira, casi toda tu familia ha sacado esa rama artística. Tu madre se dedica al cine, es directora de producción, tu primo músico, tu hermano también hace interpretación. No sé, parece que se llevan el ADN, ¿o qué? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Supongo que sí, o que como lo ves en casa, pues es lo que te inspira más, ¿no? Y supongo. Todos lleváis el apellido de tu madre. Sí. Es más artístico, porque el de mi padre está muy bien para la intimidad, pero quedaba mejor Kira Miró. ¿Él no hace nada de arte? ¿De nada relacionado con el mundo artístico? No, él es un artista, él como persona. Es un personaje. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque él tenía las discotecas más punteras de la isla, las tenía él, y convirtió en una zona que estaba prácticamente abandonada. La puso de moda, las fiestas de la discoteca de mi padre eran increíbles, todo el mundo lo recuerda. De hecho, le nombraron el alcalde de la noche, Pete McDonald, que ese es mi padre. Y todo el mundo lo conoce, todo el mundo se ríe con él, todo el mundo es tu padre, es un vacilón, tu padre. Y bueno, pues él es un artista también. ¿A ti te ha gustado ir a discotecas, teniendo un padre que se ocupaba de eso, de que su negocio eran las discotecas? O sea, cuando, por ejemplo, todos somos adolescentes y preguntamos en casa. O sea, bueno, preguntamos, primero vamos sin preguntar, pero de pronto ir a una discoteca es algo, ese oscuro objeto de deseo, ¿no? Ya puedo entrar. ¿En tu caso también era así? Mis cumpleaños se hacían en la discoteca, fiesta privada, fiestón, en el toca-toca, que eran muy recordados. Entonces yo siempre lo tuve cerca, ¿no? Aparte de, sí, las discotecas, y nunca me pusieron trabas tampoco. O sea, fui bastante responsable a la hora de salir. Y no, no sé, no lo tengo como algo prohibido, ¿no? Kira, ¿cuándo llegas a Madrid? Yo llego con 16 años, casi 17, en febrero, a mitad de tercero debut, porque a mi madre le salió un trabajo aquí y se vino primero con mi hermano. Mi hermana y yo nos quedamos allí y ya cuando vio que le salía una pelita tras otra, pues nos trajo a mi hermana y a mí. Ganó un Goya, ¿no? Sí, ganó un Goya. Como dirección de producción. Por nadie quiere la noche, sí. Es que es una máquina. No a favor que sea mi madre, pero bueno, es muy buena en lo suyo. Kira, estudiaste interpretación en la escuela de Cristina Rota y tuvimos hace poco una actriz, Carmen Ruiz, que nos contó aquella experiencia fabulosa, la catarsis del tomatazo, por donde pasasteis un montón de actores. Ella lo describió de una forma muy divertida. ¿Cómo describes tú aquellas temporadas de la catarsis, donde todos los alumnos salíais e interpretabais con un público que podía deciros a la cara qué les había parecido la obra? Que nos tiraban tomates, gustara o no. Bueno, era una suerte poder poner en práctica números locos que se te ocurrían a ti y que te dejaran ese espacio para poder probarlos. Lo recuerdo con mucho miedo y mucho vértigo y muchos nervios. Era lo primero que yo, la primera vez que me exponía a público. Y me cayeron muchísimos tomates. Y justamente muchos de ellos, porque además la gente tiene un tomate y no se lo va a quedar. Lo tira con saña, además. ¿Tú diste clases directamente con ella, con Cristina? Sí, sí. Yo estuve hasta tercero. Luego ya abandoné la escuela y ya he pasado por muchos maestros. Fernando Pierna, Wilkin, Juan Carlos Coraza. Me gusta ir encontrando mi método para según qué momento y empaparme de diferentes maestros. Sin decir quién es mejor ni peor, lógicamente. Pero, ¿qué sacarías de las clases de Cristina Rota y qué sacarías de las de Coraza? Que es otro referente para muchísimos actores que habéis pasado por aquí. Pregunta muy complicada que no sé si te voy a saber responder. Porque Cristina Rota lo cogí con 18 años, siendo muy joven. Y Juan Carlos Coraza lo cogí hace un año, ya teniendo una carrera y un conocimiento. Con lo cual, la enseñanza fue muy diferente. El aprendizaje para mí fue muy diferente también. Porque yo quizás, cuando era más joven, desconocía mucho este mundo, el método o qué herramientas usar. Y en momentos me hizo mucho daño. Ahora, prácticamente un método parecido lo sé gestionar con 39 que tengo ya. Porque eres tímida, ¿no? Siempre has dicho en las entrevistas que eres muy tímida. Muy tímida, muy reservada. Y cuando eres tan frágil, ciertas enseñanzas te pueden hacer un pupa, si no lo sabes gestionar. Y a mí ahora, pues, tengo muy arraigado y muy bien colocado dónde está el personaje, dónde está la persona, dónde está el maestro, dónde estoy yo, dónde está... Entonces, bueno, yo creo que la carrera se va haciendo poquito a poco y, sobre todo, trabajando, que es donde se aprende. Y siendo tímida y describiéndote como una persona frágil, joven, lógicamente, ¿cómo llevas entrar a televisión, hacer Desesperada Club Social, que fue un hit que todo el mundo veía, que te dio una popularidad casi inmediata, por no decir inmediata? ¿Cómo llevas eso cuando todavía no estás acostumbrada a gestionar la popularidad? Pues lo llevé... Eras 20añera, ¿no? 19, sí. Con 19 empezamos, que estaba Cristian Galvez también. Empezamos juntos y... Has sido gato pardo también, Cristian Galvez. Sí. Pues, la verdad es que como fui venciendo mi timidez, poco a poco, de hecho, sigo siendo muy tímida, pero ya con los años una va haciéndose, ¿no?, y fortaleciéndose. Yo descubrí que era mi pasión y que en el escenario vencía esa timidez a través de los personajes. Desesperada Club Social me llegó después de haber hecho 1.500 castings y no, 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 no. Y este fui un poco de... Para todos los castings me arreglaba muchísimo, me lo tomaba como un fin de año. Y este fue de... Me pilló a trasmano, venga, pues voy y lo hago. Lo hice primero en peninsular, después en canario. Resulta que me cogieron. Fue como poco a poco, ¿no? Y el director me dijo que lo hiciera como yo quisiera, con el acento que quisiera. Y yo decidí hacerlo en peninsular, como se dice en mi tierra, porque creía que era un escaparate bueno para que la gente en aquel entonces no había... no se aceptaban tantos acentos, había que hacerlo con neutro y listo. Por lo tanto fue como un poco mi escuela y creo que la fama no llegó de golpe, porque fue primera temporada fuera de Antena 3, se nos empezó a conocer, a mí se me empezó a conocer por el personaje, que era Sofía. Luego en Antena 3, poquito a poco fue cogiendo más fama y mi fama, por así decirlo, fue como poquito a poco. Entonces no fue algo como muy repentino, sino me fui acostumbrando y me fui haciendo a ello, ¿no? Desde ese momento en televisión, primer casting, después de 1500 pruebas, ese poco a poco que vas escribiendo, hasta ahora que estrenas la estrategia del Pekinés, que has trabajado con un montón de directores, que eres un rostro muy popular, que has hecho muchísimas series de televisión, papeles en cine interesantes y ahora con la estrategia del Pekinés, que tienes un protagonista, ¿en qué ha cambiado Kira Miró? Uy, Kira Miró sigue teniendo la misma ilusión. Y los mismos nervios, pero lo sabes gestionar mejor. Y ha cambiado de la manera en la que afronto cada proyecto. Sin perder la ilusión, pero con cierta experiencia, ciertas herramientas que ya tengo para poder saber lo que sí, lo que no, para saber querer arriesgar cada vez más, para tirarme a la piscina. Ha cambiado también que cada vez defiendo más un poco mi espacio y mi lugar, mi sitio, me protejo un poquito más. Antes pues por la inconsciencia era todo sí y me tiraba, ¿no? Y ahora pues sé las consecuencias que pueden tener ciertas actuaciones y me protejo un poco. Te hemos traído a un programa que va sobre la boda. Todos los oyentes están dejándonos aquí sus experiencias relacionadas con las bodas, a los que les gusta, a los que no, a los que se han casado, a los que no, las historias familiares. Porque verdaderamente una boda, una celebración de una boda, es un micromundo. Total. ¿Tú qué piensas de las bodas? A mí me encantan las bodas. Me parece que es un día precioso, un día del amor, en el que todo es felicidad, todo es amor y que todo el mundo está para y por los novios. Entonces me parece que es un día espectacular, que todo el mundo deberíamos de vivirlo, ¿no? En algún momento. ¿No estás casada? No. No, no, no. ¿Te lo han pedido? Fui pedida, sí, sí. Estuve pedida y no veas el orgullo que... ¿Cómo se siente una... ¿Y cómo es eso? Pues me pidieron casarme. Pero así romántico, en plan... Sí. Con una ostra y un anillo dentro, ¿cómo fue? Bueno, sí, fue como sorpresa, sí. Fue bonito, fue currado. Pero luego, ya ves, las agendas no se pusieron de acuerdo y al final ni casarse, ni obvio, ni nada. Pero bueno, lo sentí y lo viví. Viví lo que es ser pedida. Y a mí me gustan las bodas que las organizan los novios y que no es esto de compromiso, los padres. Y curiosamente, mi hermana se casó hace cinco meses y fue de las bodas más mágicas que he vivido. Fue porque todo lo organizaron ellos, no había nadie de compromiso, éramos los que teníamos que estar, solo muy cercanos. Hicieron gincanas, les hicimos sorpresas a los novios, les trajimos una batucada, una tarta espectacular, no sé, todo con muchísimo cariño. Y ellos, pues, es una pareja que los ves y ves que son tal para cual, se han encontrado, se aman, se adoran, se respetan, se dejan ser. Y era maravilloso verlos. Y sorprendieron a los novios con un popurri de baile espectacular. No sé, fue una de estas bodas tan bonitas. Se casaron con nuestros perros que estaban, todo era como muy cuidado, éramos nueve damas de honor, todas vestidas iguales, en un bosque, como muy hippie, ¿no? Y si tú tendrías que, o pudieras soñar con tu boda maravillosa, ¿cómo sería? Pues como la de mi hermana, que duro, duro que sea. ¿También elegirías un bosque? Ay, me encantó, sí. Porque igual el mar, ¿no? En la playa. Sí, también. Algo a naturaleza y algo un poco hippie, ¿no? Hippie entre amigos y muy canalla, muy divertida, que no haya que estar en pose ni nada, sino a divertirse, a fluir, a mezclarse. Luego una de mi hermana es que hizo tres días de boda y el primero había juegos y ginkana, con lo cual el día de la boda ya todo el mundo se conocía, ya todo el mundo tenía anécdotas porque los equipos eran totalmente mezclados. Entonces fue un gol de boda. Kira Miro, ¿quién dirías que eso ha sido el faro de tu vida? ¿Qué ha sido el faro de mi vida? Mi madre. Mi madre. Es la que nos ha guiado a los tres en la vida, los que nos ha apoyado, los que nos ha sacado adelante. Ella. Ella nos guía siempre. Marta. Marta, miro. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches.